En la política y desde hace muchos años ha habido personas homosexuales y algunas muy valiosas, pero no tiene que determinar el entrar obligadamente a la política por ser de una forma, o por acostarse con alguien, o por lo que, como dijo alguien específicamente, por lo que tiene en medio de las piernas. No, definitivamente debe de ser por su capacidad, por su vocación y por su responsabilidad, y cualquiera que pueda llegar, que llegue. Y no ha habido la historia. A nosotros no nos parece lógico esa decisión de las autoridades. Porque hay personas que por su responsabilidad, por su capacidad, podrían tener la posibilidad de llegar a ser, no pueden serlo. Ahora, si dentro de esos grupos hay personas valiosas, pues que lleguen por ser así.